El programa de Ruta Quetzal es un programa que nace el año 79 y es una suma de coincidencias. En una entrevista con su majestad el rey de España, en la que más estaban en una cena, pues me acuerdo, Raniero Grace Kelly, Simeón de Bulgaria, siete personas. Me dijo, hombre, Miguel, dentro de unos años, estoy hablando del año 78, va a haber el 1992 y habría que hacer con esa excusa que los jóvenes de Iberoamérica se conocieran más y que se podía hacer, presentame un programa. Y entonces se me ocurrió algo que desde pequeño yo había estado viviendo. Teníamos una casa en Endaya, seguimos teniéndola en la playa de Endaya, y entonces allá, cuando yo tenía 10, 12, 15 años, 18, 20 años, casi siempre, los viernes iba a tomar chocolate en una especie de terraza que teníamos, Juan Zaragüeta, el gran filósofo que había estudiado y había sido profesor en Lobaina, y Javier Zubiri. Y entonces me acordaba que hablaban de un viaje que se hizo en 1934 con estudiantes y profesores, un viaje de estudios, en un barco, se llamó Crucero por el Mediterráneo. El primer premio que dieron al mejor diario que se publicó era de un estudiante de 20 años que fue en el viaje que se llamaba Julián Marías, el gran filósofo. Ortega se daba conferencias gratis para con ese dinero que se pudiera hacer el viaje, había becas, medias becas, pero la idea era que ese viaje de estudios por todo el Mediterráneo impactó a la ilustración española de aquella época. García Morente, grandes arquitectos, Chueca, Garrigues Walker, que fueron ese viaje, siempre hablaban de aquel viaje y de la unión que entre todos había hecho el viaje. Entonces dije, hombre, yo que he estado en América, que he visto la Universidad de Puerto Rico, que he estado en el Amazonas, que eso, juntando eso y juntando esta idea, se puede hacer, ¿por qué no hacemos los cuatro viajes de Colón en un barco? Porque empecé a escribir y presenté el programa. Todos los ministerios de educación de todos los países de América seleccionaron a los mejores estudiantes, que les daban una beca para venir a España, recorrer un mes España y después recorrer un mes América con cualquier excusa de cualquier descubrimiento o de cualquier otra intención. Este año hacemos todo Nueva México, Florida, Cabo Cañaveral, celebran el 50 aniversario del primer lanzamiento y después la Nueva Vizcaya en Chihuahua, en Durango y en Nayarit, al norte de México. Empezamos por la Florida para seguir un poco los pasos de Oñate, los pasos de los ferrones de los mineros vascos en Nueva Guinea y recordar toda esa historia en Las Californias, San Blas, donde también veremos el comandante, donde estudiaremos la figura del comandante de San Blas de Nayarit, de San Blas de las Californias, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Fue el gran descubridor de la costa del oeste del Pacífico americano, capitán de la Armada, comandante de San Blas de Las Californias. Nuestro gran marino dio nombre a esa isla que se llama después Vancouver, ahí trató con el capitán Vancouver, y se llamó Cuadri Vancouver, en todos los mapos antiguos lo podrán ver ustedes. Y aquí, en esta casa, en la casa de los parientes, donde él vino cuando era guardamarina, antes de irse para América, los Cuadra, por este valle, entraron hacia las encartaciones por el río Cadagua, que era el río Salcedón. Por eso ahí vivían los salcedos, señores de Ayala, donde emparentaron con ellos y de ahí el apellido Cuadra Salcedo. Nuestra obra navegante repite el cuarto viaje de Colón. Estas son las islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Buscamos este sitio para verlo, porque es el más importante del Amazonas en historia. Esta obra solo Miguel la puede hacer. O sea, es el organizador nato, un hombre con una voluntad de hierro, dispuesto a todo, infatigable, no es porque yo la admire, es que es la verdad, es así, cualquiera que le conoce a Miguel le podrá decir. Yo creo que el viaje es una forma de cultura muy importante y yo diría que es obligatorio en todo hombre hacer un viaje iniciático en la época. Lo hacen todas las culturas primitivas, lo hacen los indígenas, los esquimales, los griegos lo hacían, ese viaje iniciático después de la pubertad, antes de entrar en la época madura, es un viaje que uno tiene que hacer solo, tiene que aprender, como decía Sócrates, olvidando todo lo que sabe y volver a aprender en el viaje. Y uno tiene que saber que siempre, siempre aprender algo nuevo, porque el que cambia es uno. Aunque uno vuelva al mismo sitio, cambia los ojos. Hoy vamos a seguir con el diario de Colón. Dice, un día como hoy, hace 498 años. Es muy importante ese viaje iniciático, solo durante un año o dos, que todo joven debía hacer, y después prepararse para hacer viajes culturales, siempre que el exceso de equipaje sea un libro, sea en libro, sea en la documentación, porque el viaje después es mucho más interesante, llevar libros de botánica, de biología, y subir al Amazonas, pues hace un viaje que quede después un pozo, para uno poderlo recordar y poder ilustrarse además. Hemos llegado al sitio donde está la huella del pie de Buda, y donde los cristianos y musulmanes creen que Adán vino por primera vez a la tierra cuando fue echado del paraíso. El libro de Marco Polo dice...